Gran bailazo de fiesta anual Este sábado 20 de octubre En San Andrés y Naxla Nochixlan, Oaxaca En la explanada municipal Con motivo a la festividad De la Virgen del Rosario Se presenta en el mismo escenario Mano a mano Banda Cereza ¿Quién está loco rendido a tus pies? Me hace subir al cielo una y otra vez Banda Flechadores Y poniendo el sabor de la cumbia El mejor grupo show Estelar Fandango ¿Qué tienes? Estelar Fandango Y por si esto fuera poco Luz y sonido Dancer Sonido Dancer Sonido Dancer ¡Sabroso! ¡Evento totalmente confirmado! Este sábado 20 de octubre En San Andrés y Naxla